Una mujer aún sin identificar fue asesinada en las últimas horas en el barrio Aranjuez, al nororiente de Medellín. Según las autoridades, la joven de entre 16 y 20 años estaba indocumentada, por lo que no se ha podido establecer su identidad y su cuerpo permanece en medicina legal como NN. Según relatos de testigos, la mujer no era habitante del sector. Varios hombres que se desplazaban en un vehículo de marca Renault Twingo de color gris la interceptaron en el cruce de la esquina de la calle 88 con carrera 51B. Hablaron con ella durante algunos minutos, luego le dispararon y emprendieron la huida.